Un partido muy duro y crucial para reiniciar nuestra temporada. Todo lo que ha pasado está bien. Como dije, hemos hecho nuestros deberes en las primeras tres jornadas, pero eso ya no sirve. Todos los que van a venir, iniciando ahora con Juárez, estoy 100% seguro de que van a estar muy motivados. Es un equipo que le dio muchos problemas a los que el año pasado estuvieron arriba, digamos, peleando por el título. Estoy seguro de que ellos, todos los que están ahí, ven a Chivas como un rival para ganar, para demostrar a toda la gente lo que son capaces, lo que son jugadores de fútbol. Tenemos también ahí a varios jugadores nuestros que nos conocen, por lo tanto van a ser una fuente de ayuda para ellos. Pero yo confío en nuestro equipo. Esto simplemente lo mando como un aviso. Un aviso que llevamos varias semanas inculcando dentro de nuestro equipo, nuestra manera de trabajar y preparación. Así que el viernes contra Juárez necesitamos la mejor versión de cada uno y más. Un paso más. Va a ser un partido muy duro. Son palabras del técnico de las Chivas, el Copaunovic, quien aceptó de inmediato cuando fueron eliminados de la Leeds Cup, que fue un ridículo, y quien acepta que lo que hicieron, Rafael Ramos, para que no empiece, si no digas, quedó en el pasado. Está convencido que quedó atrás y que aprendieron la lección de humildad. Al menos eso interpreto yo y creo que tú también, ¿no, Rafa Ramos? ¿Cómo andas? Abrazo. Un abrazo para todos ahí en la mesa. No, me llama la atención la expresión de Paunovic cuando dice, les mando un aviso. O sea, ¿le estás mandando una amenaza al resto de equipos de la Liga MX? ¿O a quién le estás mandando este aviso, advertencia, prácticamente arenga, desafío, reto, de que ya estás listo con lo que trabajaste en la semana? A ver, aquí hay una situación muy clara. Tienes un jugador que no aparece desde que se hizo expulsar ante el América, porque después de hacerse expulsar para no jugar contra Atlas, a Víctor Guzmán nadie lo ha visto. Así como nadie lo vio ir a su prueba B para demostrar su inocencia, nadie lo ha vuelto a ver en la cancha desde aquella ocasión contra el América. Y lo del Guti, bueno, mientras quiera forzar al Guti a que juegue donde no quiere jugar, van a seguir los problemas. Pero bueno, ahí viene el examen. Vamos a ver si se mantiene como líder general estas superchivas que tanto adoran los chillermanos o que finalmente recibe un golpe de realidad como los que recibió. Qué poco original me salió. ¿A quién eran los chivermanos, chillermanos? Qué poco original. No, pues lo que pasa... No me sorprende, déjalo así, no pasa nada. Bueno... Vamos a la primera, déjalo así, no pasa nada. Mejor dame tu palabra. Contra Juárez veremos la versión de Chivas mostrada en el arranque de torneo del fútbol mexicano la que ofrecieron en la Leeds Cup. Bueno, el arranque del torneo mexicano, porque además recordemos, le tocó enfrentar a puros muertos y sigue otro muerto en el camino. Entonces me imagino que va a tener que ratificar ese escenario. Es decir, lo que venció, esas tres victorias que tiene, eran ante unos muertos. Y el que viene, pues está en las mismas condiciones. Apesta, tiene tufo totalmente a cadáver otra vez en este torneo. No, yo creo que lo vamos a ver en la versión de la Liga Mexicana. Ese muerto del que hablas está invicto también, te recuerdo, ¿eh? Juárez. ¿Y qué le hace? O sea, en este fútbol mexicano ocurre cualquier cosa. En el fútbol mexicano ocurre cosas como que Tigres termina siendo campeón después de cambiar de entrenador. Por favor, por favor. O sea, recuerda la frase de Salvador Dalí. Nunca regresaré a México porque es un país más surrealista que mis pinturas. Eso es del fútbol mexicano. Más surrealista que Dalí. Ok, Rafa Puente, ¿estás de acuerdo? ¿Veremos la versión de Chivas que ofrecieron en el arranque del torneo? Bueno, yo creo que va a estar cerca, cerca de lo que ofrecieron. Por el rival en turno, ¿por qué? Porque me parece que la intensidad de los partidos va a ser, o de este partido, va a ser diferente a la que le tocó y sorprendió, por lo menos. Entonces, yo creo que fue lo que cuestionó el funcionamiento de Chivas en Estados Unidos. La intensidad que le pusieron los equipos de allá y que estuvo lejos de lo que Chivas el torneo, que con tan buenos puntos hizo y que lo llevó a la final, que perdió la final, pero yo creo que sí estuvo lejos. Bueno, lo dejamos así, entonces, y vamos a la que sigue, esperando que Guadalajara... Sí, dije así, esperando, Rafael Ramos, que Guadalajara pueda acercarse a esa versión que tú pretendes. Y yo también. A ver, Rafa Ramos, League Cup, ¿reflejó o no reflejó el verdadero nivel de la Liga MX? Sí, sí reflejó el verdadero nivel de la Liga MX. Es decir, una serie de equipos soberbios, agrandados, una serie de equipos, además, con dirigentes que, como saben, que no podían oponerse a esta Liga, que es una imposición absoluta de la U.S. Soccer, que es una imposición amafiada con la gente, porque tampoco culpen solamente a Miquel Arriola, ¿eh? Recuerden que esta Copa de las Ligas, desde la presencia de Decio de María y de Enrique Bonilla, estaba totalmente amarrada. No sé si estaba en sus cinco sentidos Decio de María o ese olor a alcohol que tenía, a lo mejor por la homeopatía que toma, le llevó a tratar de amarrar este contrato. Pero vimos eso, vimos a los equipos mexicanos que viven todavía en esa fantasía, en ese espejismo de sentir que son los mejores del mundo. Sí, vimos esa versión. Futbolísticamente, es otra historia. En la Liga MX está muy por encima de la Liga de Vecindad. Viene la Conca Champions. Ahí demuéstrenlo. Ahí dejen de llorar, porque incluso a Monterrey le echaron la manita en este partido. Y dejen de llorar como futbolistas mexicanos o como equipos mexicanos, lo que no fueron capaces de defender como equipos de élite, que es lo que ridículamente se sienten. A ver, Sergio, ¿reflejó o no reflejó entonces? Sí, sí, sí. Lamentablemente, sí. La Leagues Cup desenmascaró a la Liga MX. Y es triste, porque antes el fútbol mexicano jugaba Copa Libertadores, Copa Sudamericana, competíamos con los argentinos, los brasileños, los uruguayos, incluso hasta les ganábamos. Sí, 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 por supuesto que sí, Rafa. En el buen momento de los clubes mexicanos, claro que sí. Ahí están las finales de Libertadores. ¿De qué jugabas, Sergio? De Chivas, ¿verdad? De Chivas, de Cruz Azul. Sí, por supuesto, por supuesto. Y Pachuca campeón de Sudamericana. Entonces, antes sucedía eso, en los mejores tiempos de los clubes mexicanos. Ahora no podemos ni con los clubes estadounidenses. Honestamente, vamos hacia atrás y es una lástima. Una anécdota que seguramente Rafa Puente recuerda. En una ocasión, y creo que era cuando sale el reportero, se acerca con Nacho Trelles y le dice, Don Nacho, ganamos. Y voltea a Don Nacho y le dice, que yo me acuerde, a usted no le di camiseta. Así está Sergio Dib. Nadie te da camiseta ni cuando gana. Ni quiero, Rafa. No eres comunicador. No eres re por fan ni groupie. Ni necesito. No eres groupie. Pero sabes a lo que me refiero. Sabes a lo que me refiero. Estamos hablando de el fútbol. Sí, pero tienes la obligación de saber expresarte bien. Sí. Lo que sigue, por favor, conductor. Gracias, gracias. Repor fan y chilla, hermano. Llevas dos. El original. Falta de original. El original de Rafa Ramos. No quiero que sea mi maestro, no se preocupen. No, no, no. Todo suyo. Sí, se aprende, pero de otra manera. Adelante, adelante. Vamos a la última. A ver, Rafa Ramos. Vamos a la última. La última para que nos des tu palabra. A ver, cambiamos entonces la pantalla. A ver, Rafael Ramos. Hablemos un poquito de la América. ¿Yardiné tiene mucha o poca presión en Liga MX tras el fracaso en Leagues Cup? Me voy a ir a un término que yo debería utilizar muchísimo. Es más, tiene una absoluta obligación, responsabilidad, presión y tensión. Porque la América, que es el padre putativo del odiame más, siempre está presionado. Y Yardiné, en el momento en que aceptó tirar la chamba con San Luis y de repente aceptar dirigir acá, él sabía lo que se enfrentaba. Si ahora se está viendo tibio, si ahora se está viendo timorato, si ahora no tiene el temperamento para exigir un refuerzo en la saga, en la saga que es realmente un ridículo lo que tiene la América, con el superinflado de Néstor Araujo, por ejemplo, y con Cáceres, imagínate. No, no, no hay ningún escape para Yardiné. Él sabía dónde se metía. Nadie le puede contar historias de la América. Es el equipo que desde antes de que arranque el torneo tiene que empezar a vociferar, odiame más, a vociferar como que es el candidato a ganar el título. Además, cuánto hace que no es campeón en la América, cuánto hace que no besa una copa, cuánto hace que lleva dando excusas, cuánto hace que su departamento de inteligencia deportiva no contrata a Sergio Díaz, o sea, un desecho de desechos del Real Madrid, nada más porque estuvo en el Real Madrid. ¿Sabes qué le sentaría bien a la América? Una auditoría sobre sus contrataciones. Una auditoría le sentaría bien. Coincides, Pietra, mucha presión entonces para Yardiné después de esto. Mucha, mucha, al grado de que ayer lo regañaron, ¿no? Llegó el que trabaja de dueño y que me les jala las orejitas. Sí, en el entrenamiento. Sí. ¡Di el nombre, Emi! ¡Di, cítalo ahí! Emilio, Emilio Azcárraga ya, llegó y les jaló las orejitas. Emi, Emi, Emi. Es falta de respeto, Rafael Ramos. Emi. ¡Ay, respetuoso el señor Emilio Azcárraga! Por favor, te pido, te pido que sea respetuoso. Los miércoles te pido dos cosas. Uno, que no maltrates a las chivas. Dos, que sea respetuoso, Rafael Ramos. Ya los otros días lo que tú quieras. Rafa, siempre un gusto estar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo. ¡Adiós!